TALLERES PARTICIPATIVOS CON NIÑOS DE 5 AÑOS El objetivo general de este taller es invitar a los niños y niñas a identificar el juego como oportunidad de desarrollo, los posibles espacios de juego y recreación, así como conocer sus opiniones al respecto y el diseño de los mismos, partiendo de su realidad. Identifica lo que más le agrada y desagrada de su institución educativa. ASPECTO CONCEPTUAL Expresa las diferentes formas de juego que conoce. Identifica situaciones reales en su familia y de su propio entorno. Identifica lo que más le agrada o desagrada de su institución educativa. Atrás, atrás, atrás. Arriba, abajo. Uno, dos y tres. El sol se levanta. Cuatro, cinco y seis. Yo voy a hacer la música mientras ustedes van caminando. Pero cuando yo voy a detener la música, cuando voy a detener la música, cuando detengo la música se paran todos, ¿ya? Te lo digo tocando. Dicen, ¿te gusta jugar? ¿Les gusta jugar a ustedes? ¡Sí! Dicen, ¿a todos ustedes dos? A ver, ¿qué juguetes tienes en casa, Clarice? ¿Quiénes aquí? No. ¿Quiénes aquí? Claricita, ¿qué juguetes tienes en tu casa? ¡Yo, papá! ¡A tu mamá! ¡Muñeca, qué más! ASPECTO PROCEDIMENTAL Utiliza el juego como medio de expresión y de relación con los demás. Comprende e interpreta mensajes de diferentes imágenes y textos verbales de su entorno. Domina el espacio y el entorno. Muestra respeto a los otros y a los objetos en todo tipo de situaciones, en particular en los juegos y actividades grupales. Sigue consignas e indicaciones de los adultos. ¿Cómo hacen los chanchitos? Un aplauso para los chanchitos. ¿Qué es el señor chanchito? ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Toros guapos! ¡Toros guapitos! ¡A ver, ¿dónde están las ovejitas? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Qué hacen las ovejas? ¡Ven, ven, ven, ven! Son ovejitas felices. ¡Ven, ven, ven, ven! Así están haciendo antes. ¿Cómo caminan al lado? Acá son las ovejitas por las manos arriba caminan. Las ovejitas, ¡Ven, ven, 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 ven. ¡Un aplauso para las ovejitas! Las ovejitas se van a sentar acá. A ver, ovejitas. A ver, vamos a empezar. Vamos a ir a preguntar qué cosa ha hecho Gladys. Gladysita, a ver, todos mirando su trabajo de Gladys. ¿Qué ha hecho Gladys? A ver. No, 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 en su sitio, en su sitio, ¿dónde está? ¿Qué ha hecho Gladysita? Una casa, mira, con todo su patio, ha hecho con su carrito, su garage, también tiene animalitos en su patio, ahí está, qué bonito su casa. ¡Un aplauso para Gladys! A ver, Gladys aplaudió. ¿Dónde están? Esto no le coge todo el día. Primero tienen que saludar a quién. A los compañeros. A los compañeros, pero también tenemos que saludar a la profesora, ¿cierto? Sí. Y acá, mira, por ejemplo, a esto vamos a dar un besito, ¿cierto? Sí. Por eso cuando lleguemos al jardín, debemos saludar primero a quién, a nuestros compañeritos y también a nuestra profesora, ¿cierto? Porque solamente aquellas personas que no tienen unos niños, que no tienen poquita, no saben saludar, ¿cierto? Se olvidan de saludar, porque no pueden, ¿no? Porque no tienen poquita. Pero todos los que tenemos poquita, saludamos todos. ¡Hola! Buenos días, profesora. Hoy he venido con ganas de aprender, ¿cierto? Ahora, esa va a ser nuestra norma todos los días en nuestro jardín, ¿ya? Vamos a respetar. La otra norma que vamos a tener es, cuando estamos aquí en el aula, debemos levantar la mano para hablar, ¿cierto? O ustedes hablan todos, habla ahí. Es feliz, habla, Yasmin habla. Ya aparecería un mercado, ¿cierto? Entonces, para poder hablar, se levanta la mano y dice, profesora, yo pienso nada, profesora, yo pienso nada. Y sus otros compañeros respetan lo que su compañero está diciendo. Tienen que escuchar lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Muy bien. Aspecto actitudinal. Muestra una actitud positiva e interés en los juegos y actividades que realiza. Participa en los juegos, disfrutando de la actividad, sea cual sea el papel que le corresponda representar. Participa con interés y curiosidad. ¿Qué quieres ser la mamá? ¿Qué quieres ser la mamá? La madre quiere ser. No, 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 no. No hay. No hay. ¿Quieres ser la mamá? Ya. Ya. Y vamos a ir a mamá, ¿ya? No, 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 no. No te gusta ser mamá. No, no te gusta ser papá. A ver, a ver, a ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué es el papá? ¡Mmm! Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Cómo o qué hacer? ¿Mmm? ¿No, mamá? Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. ¿Ya sabe, está que tenía la tía de mamá? Tiene un papel, se llama Ronnie... los miembros, el tío está... El tío está eso... De a ver qué hace la tía, la tía. Quédate? 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 No quiere! No quiere, la tía. Quédate? 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 Tu te van a hacer? la tía, ¿ya? No, no, la hija, mejor dicho, ¿ya? Yo soy otra hija, pero no es que lo estime. Miren la hija, ¿ya se ve? ¿Qué le pasa a la tía? A ver. Ella rica. No, ya no he hecho nada. Ya, ya va a ser la tía. Ya, ya va a ser la tía. ¿Qué vas a hacer? El tío, el tío va a ser. El tío, ¿qué va a ser el tío? Tú vas a ser el tío, ya, el amigo. Ya, Munchita, tú vas a ser la hermana de la mamá, la tía, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué va a ser la mamá? La mamá cocina, ¿cierto? Pero la mamá, ¿qué necesita para cocinar? Verduras. 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 ¿Y de dónde compra la verdura? De la tienda. De la tienda, ¿no es cierto? A ver, ¿qué quisieran almorzar el día de hoy? ¿Qué le quieren almorzar el día de hoy? ¿Qué le quieren almorzar el día de hoy? Pollo, pollo, a la tienda. ¿Qué le falta? ¿Pero qué se necesita para el estofado, a ver? De carne. Carne. ¿De dónde compramos la carne? De la tienda. De la tienda. ¿Qué más se necesita para que le caen? De la tienda. ¡Qué le falta en el momento, mamá! 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 ¡Familia, familia! A ver, cuando termine de almorzar, ¿qué se hace? A ver, se trabaja. Se trabaja. Se agradece, ¿cierto? ¿Cómo se agradece? A ver, gracias. ¿Gracias a quien a la mesa ha dicho? ¡Gracias! ¡Gracias! A la señora. ¿Cuál señora es tu? ¡Familia! ¡Es tu familia! ¿Qué le falta en el momento? ¡Mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¿A quién más se agradece? A mi papá. A mi papá. ¿Cómo se dice? ¡Gracias, papá! ¡Muy bien! Entonces ya los tíos, los hijos ya han agradecido al papá y a la mamá. Vamos a irnos ahora a trabajar como todos los días trabajamos. Vamos ahí a ver el nuestro sitio, ¿ya? ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Gracias!